¿Reducir a índice común? ¿Eso qué es? Eso es el número de múltiplo ¿Cuánto es la duda? Hacer el mínimo común múltiplo de la raíz Pero tengo la duda de hacerlo Si se pone el numerito De exponente en el número de dentro O simplemente se multiplican ¡Qué pedo! Aquí lo que hay que hacer es Aquí hay un 2 Hay que hacer el mínimo común múltiplo De 4, 3 y 2 ¿Qué es? ¡12! El mínimo múltiplo de 4, 3 y 2 es 12 Entonces tengo que convertir esto en En raíces que tengan En el índice un 12 ¿Vale? 12, 12, 12 Entonces Esto es lo mismo, lo mismo, lo mismo Que hacer fracciones equivalentes Esto es un cuarto Un tercio y un medio Fracción equivalente a un cuarto Que tenga 12 es 3 Sería 4 elevado a 3 ¿Por qué? Porque 3 doceavos es un cuarto 3 elevado a... Digo ella 3 elevado a... ¿Cuánto sería este? Porque tú has hecho 12 entre 4 A ver 3 Y lo voy a hacer A ver Yo le he multiplicado 3 por el 4 De dentro Y entonces todo lo que se va a hacer ¿Cómo lo va a multiplicar ella? La bomba Tiene que ser una fracción equivalente 3 doceavos es equivalente a un cuarto ¿Aquí qué número pongo entonces? 4 y aquí y ahora para compararlo te coges la calculadora eso, hago lo de dentro de la calculadora y esto me da raíz doceava de 64, entonces raíz doceava de 61 raíz doceava de 64 o sea que el más grande es este hago otro, ¿no? bueno, pues venga solo por rellenar y ahora todos los que he hecho así menos los que con letras los que he hecho multiplicando o muy más y en la otra como te voy a regalar como te voy a dar colores ni furia de mantera ¿borro? ¿borro? otro igual raíz cuarta de 72 raíz cúbica de 9 raíz sexta de 100 12 12, ¿no? mínimo múltiplo es 12 ¿cómo ves? si esto es un cuarto un cuarto pues será 72 elevado a 3 aquí será 4 doceavos, ¿no? sí y aquí será 2 doceavos que es un sexto ¿vale? ahora puedo hacer el F ¿y los dejas así? y los dejas así, ¿no? los opero y digo cuál es más y cuál es menos y fuera pero no tengo ganas 2 doceavos 2 doceavos